Que alguien nos explique en qué momento, cuándo y dónde Yermal Ortiz perdió con Teófimo López. La noche de ayer Teófimo López regresaba al cuadrilátero después de más de seis meses de inactividad en donde había mencionado precisamente de que se retiraba del mundo del boxeo pero decidió regresar para defender su título mundial ante un Yermal Ortiz. Y realmente en una pelea que debió perder López, los jueces terminan premiando la mediocridad de un boxeador que puede darnos más, que puede generar más, que puede brindar mejor boxeo y que lo demostró en el último episodio, demostrando, dándonos ese boxeo que debió hacer desde el inicio de la pelea para poder realmente ganar el combate. Y puede ser que a mí no me guste el estilo de boxeo que Yermal Ortiz llevó a la pelea pero hay estrategia en el boxeo y en base a las condiciones que tenía, era la mejor estrategia y para mí debió, en medio de ese boxeo ratonero que a mí no me gusta y que probablemente a la inmensa mayoría de los seguidores del boxeo tampoco les guste pero era un claro merecedor de ganar el combate en medio de ser elusivo porque hay que darle el mérito a quien mérito tiene. Si bien es un estilo de boxeo que no nos gusta, pero es un estilo de boxeo que demanda también una muy buena preparación, un muy buen fondo físico y además muy buenas piernas para poder mantener ese ritmo ilusivo durante los 12 asaltos que dura el combate. Por eso boxeadores como Sonny Edwards, a pesar de no gustar, han sido sensación, han conseguido grandes logros, han conseguido convertirse en campeones mundiales a base de este estilo peculiar de pelea. Podemos mencionar también al mismo Floyd Mayweather Jr. que para muchos no era un boxeador vistoso pero con lo que hacía le daba para ganar cada uno de sus combates. Ayer Ortiz debió sacar la victoria. No vi en ningún momento que Teófimo López, más allá del round 12, que Teófimo López pusiera el pie en el acelerador para intentar convencer, para intentar demostrar que sí tiene la calidad necesaria para regalarle al mundo del boxeo grandes peleas. Que personalmente creo que Teófimo López tiene las características, tiene la habilidad, tiene la técnica, es un boxeador que puede llegar a ser uno de los mejores y los más vistosos pero da la sensación de que se acomoda al rival que tiene enfrente. Ayer le salió el tiro por la culata pero los jueces terminaron salvando a un Teófimo López que no mereció ganar. Las tarjetas oficiales de este combate fueron las siguientes, 113-115, 113-115 y 111-117. Por decisión unánime, Teófimo López ganó el combate a mi juicio inmerecidamente, a mi juicio sin ser el claro dominador, a mi juicio siendo Ortiz el boxeador que con estrategia, que a base de piernas, que a base de una defensa muy buena logró llevarse el combate así como la tenía la televisión ESPN con López 113-115 a favor de Ortiz. Sin embargo los jueces vieron otra pelea. Una vez más Las Vegas, una vez más el boxeo vuelve a tener este tipo de resultados polémicos que siguen restándole credibilidad al boxeo. Me gustaría sus opiniones y comentarios en relación a qué opinan de la pelea de Teófimo López ante Ortiz. Una pelea que debió perder el estadounidense hondureño Teófimo López.